DGNN, lección de mente, la coalición del rap, revolución, flow, music, doble S ¿Quién iba a imaginar que un problema de tu vida te iba a llevar a la mía? Hoy agradezco que sea la alegría de mi vida, por eso me empeño a enamorarte día con día Porque tu sonrisa es causante de la mía, yo no puedo estar apartado de tu lado Es como matar a este enamorado Quiero ser yo el que te pueda amar, el que te pueda conquistar El que con un te quiero te entregue su vida y sus sueños Quiero ser yo el que te pueda amar, el que te pueda conquistar El que con un te quiero te entregue su vida y sus sueños Tantas ilusiones que hemos compartido Sé que Dios cruzó nuestros caminos Y enamorarnos fue solo cuestión de tiempo Y no sabes como he esperado este momento De decirte todo lo que siento Pues quiero decirte lo mucho que te quiero No hables, solo ven y escucha Solo ven y escucha lo que tengo que decirte Que te valoro como persona y como mujer Es por eso que de ti me enamoré Me enamora tu forma de ser Como un te quiero me llega a enloquecer Te quiero, te amo, solo quiero estar a tu lado Hoy entiendo que es estar enamorado Por las noches no te saco de mi mente Recostado viene tu retrato Y con un susurro digo que te amo Estiro yo mis brazos Quisiera tenerte frente a frente Darte mil abrazos Estando yo acostado Te imagino a mi lado Tomo yo la almohada Imagino que es tu cara La acerco lentamente Hasta tenerla frente a frente Mi olfato huele tu perfume Me siento yo en las nubes Deseando que descanse Cierro yo mis ojos Sé que yo soñaré lindo Pues duermo imaginando tu rostro Mi almohada La abrazo más fuerte Pensando que te tengo frente a frente Hasta que el cansancio Y el sueño me vence Y el sueño me vence Gracias Por estar siempre a mi lado Eres tu mi ilusión Te confieso hoy Me llenaste de emoción Te quiero Gracias por todo No sería nada sin ti Te amo Te amo